Yo, ¿qué me da? Oiga un buen momento, ¿qué es la...? No, yo no, ¿a vos te está diciendo? Arriba, abajo, arriba, abajo. A un lado y al otro. ¡A la mire! Con esta, con esta, con esta. ¿A quién me dieron el ajeto? Bueno, entonces, ¿comenzamos? ¿Seguimos? Seguimos. ¿Ya agarraron a Spittiru, ¿verdad? Ya, qué caro. ¿Ya se recuperaron las machas? Ya, mucho. Porque seguimos. Pobre nalguita, ¿verdad? Ay, pobre. Vaya, entonces, agarrar los sacos nuevamente. Vamos a agarrar los sacos nuevamente. ¿Cuál es el suyo? Este. ¿Quieres ver cómo está? ¿De los míos? Este es el mío. Vaya. Muy bien, ajá. Ese es uno que traje dos. Traje dos. Vaya, entonces. ¿Usted agarra, mister que agarra la cámara? O que le haga el conmigo. Ajá, ahorita primero y después lo agarra vos. ¿El par de tonco le van a dar ahorita? Sí, siempre. Vaya, miren, esto va a ser así, miren, mucha. Este, va a costar porque este saco con chiquito, vea. ¿Este no? Así. De una punta cada uno, así de lomo. Va. Así. No es de vuelta. No. Bye. Ah, pues ese déjelo, Nelly. ¿Ah? Ese déjelo. Sí, porque usted se va a sentar en el saco que lleva Javi. Porque vamos... ¿Sí? ¿A la Nelly? O lleva a la Sofi, mejor. ¿A la Nelly? Déjame a la Nelly, vos tenés más fuerza. Voy a levantar un quintal de tortilla, Gloria. Un quintal de tortilla. Este, yo siento que muy cortito, mucha. Nelly va a quitar las piedras. Hasta allá al tronco. Ajá. Vaya, miren, vamos a otro juego. Siempre de saco, ¿verdad? Y, ¿por qué no meten las patas ahí? Bien, tiene que ser mejor. Tienen que meter los pies. Enrolla las patitas. Sí. Ajá. La esquina de la tortilla. Y si agarra, agarra, agarra. Sí. Sí, ajá. La voy a sacar. Ah, mejor. Tiene que, este... No, estoy enseñando. Tienen que agarrarse bien. No, es que todo con moderación. Acuérdense que la que llegue... No, 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 no. Va a traer de mezcal. Ay, si hubiera de mezcal. Y si me bota, ¿qué voy a ganar? El somato. Pues sí. Es que usted tiene que agarrarse bien. No. Yo pensé que los pies fuera y que los estiraran así. Ahí está donde están. No, y cómo. No, no. Sí, se puede molestar un pie. Tiene que ser así. Otro de mezcal. Ajá. Es que estos son un poquito más grandes. Es que ellos no van a las calles porque no andan a los sanzas. Es mejor que no caigan. Bien. Antes, pero no saben. Bien. Pues sí, y ahora están en peligro de extinción. Esto sí. Están en peligro de extinción. No, no, no nos enchocan. ¿No se acuerdan que antes jugábamos así con sacos? Yo jugaba así con sacos. Todos empapábamos, os jalábamos así. Los jalábamos y nada que hacen los barriditos, sino que es un gran... Nosotros jugábamos y lo metíamos. Sí. Adentro y lo rodábamos. Ay, y cuando uno está pequeño, cuando uno está chiquito, va a revolcarse en la tusa. Sí. Yo me revolcaba en la tusa. Sí. Como caballo. A robar. Sí, es que uno solo es tundencia, va, chiquito. Quizás a uno, ahora, si se acuestan... Ah, sí. Ahora sí les pica. Callate, Javier. Pero entonces no sabíamos si nos picaba o no, no nos rastábamos. Ahora al final no nos rastábamos. Ay, sí, hoy es diferente. Hoy es diferente, o sea, uno va actualizando. Es que uno ya va sabiendo qué es picazón. El más difícil. Vaya, sí, es que no se puede. Debería que el más está roto. No. Bye, ahí pone el otro. Ahí, pero esos mismos los van a ocupar. Pero, 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 pero. Ay, así, con juicio, con juicio. Vaya, se agarran, agarran bien. Ay, coñera. Vaya, después de la primera, ahí vamos a ver quién llega primero. Yo me voy a hacer más para atrásito. Yo me voy a hacer más para atrásito. Porque estas mujeres van a venir que son un pedo. Bye. Cuenten tres. Cuenten tres. A contar tres, pues. Cuenten. Uno, dos, tres. ¿Qué pasó? Ay, Dios. Se murieron en el intento. No hay algo. ¿Cómo se siente? Qué bonita. No, mi narco. Mira, que ahora voy a tener la más bonita. Javi, mira. nombre y póngase san antonio después de la dieta no le digo que no aguanto no, lo que pasa es que me tropecé con la llena pero mire el caballo no aguanto a pura perdida y ahora no nos van a traer a nube que no te hagan ese gustazo ese caballo no respondió ponganle mitad de terreno porque no nos van a llevar no, así no, así no se tiene que voltear y hasta donde vas a llegar hasta allá y hasta allá vas a llegar ya es que siéntese se tienen que sentar siéntese no la daba vuelta la daba vuelta la daba vuelta a mí la doy me la risa que cuando la hagan así la daba vuelta y no, y no y no, caprón ay, yo te lo voy a hacer con la pesa ¿cómo? ay, ay ay bueno, entonces es otra moneda sí, porque no empate, ¿verdad? ¿quieren ganar? a la delito con la empate, han quedado es que un día una parada llevaron más carne por eso porque en la primera ganó a la Yesenia y en la segunda gano yo así así va vayan otras caras otra vez no, yo iba a ganar va ganamos 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 quería, ella quería corona porque yo pedí corona a ver el juego anterior vale entonces podemos ver que llevamos dos y las tortugas llevan cero pero como no, ahí no te tortugas mi amor ahí es de suerte porque lo hacemos al mismo o sea, la alegría es la misma para que vea que le doy suerte le doy para que gane mire ve no deje que ganara no le deje que ganara no le deje que ganara que no no le doy chance que gane dice no le doy chance que gane dice le di chance que ganara porque te caiste dijo ajá porque de verdad porque fuiste bobo aquí así me llevaba usted no le diga a fuiste bobo dígale fuiste ajá mister mister ah ok pues si es que ella riza porque le dicen ni a ganara verdad pues si ya le había ganado una vez y dos no se pueden bueno entonces siga con nosotros nos vidrios en el próximo video saluditos saluditos bendiciones bye 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 oc x x